¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! Se mueve, que mágico Está la raja, está la raja Bienvenidos a un nuevo capitulo De fin de semana gratis en Steam A ver, ¿multijugador puedo? Si, si puedo Aaaaaah Multijugador Bueno, este juego no es gratis Pero, eh Se ve bien entretenido, porque tiene single player Y multiplayer Y es un tower defense El máximo es de 4 personas Aaaaaah 3 de 4 ¿Puedo entrar? El servidor está lleno Aaaaaah ¿Dónde me uno? Alguien, alguien ¡Conectando el servidor! ¡Eh! Vamos a ver que tal es este juego Ok Hola, soy Monox Gamer Metralleta Armas Metralleta Ooooooh Esto tiene Mucho, mucho, mucha cosa Aaaaaah Congelador Francotirador Aaaaaah Puedo ir cambiando Ya, hay torres Bloques Televador Gatling Rayo Aaaaaah Puedo montar cosas también ¿Y qué es esto? Sentior Smaragor Ooooooh Ok Por defecto Espérate ¿No puedo cambiar a esta persona? Ah, 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 ah Yo quiero cambiarla Oh Oli Fase de construcción Oh Espérate Ya, ya Y como escojo Donde quiero Oh My God ¿Qué hago? Bloque Ah, tengo que mantener arretado ¿Puedo crear bloques? Ah Ah Gatling Ah, ah Con el scroll Voy seleccionando Hmm, acaba de entender algo En estos bloques Uno puede construir encima El rayo El láser El dispensador A ver Pongamos El rayo Y aquí pongamos un Gatling Ah Y acá otro Gatling Mejora Ya, espérate ¿Pero cuánto? Es... Ah, tengo 92 de recursos Ahora entiendo La cosa es que siempre tiene que ser en base a un bloque Oh Oh Ok ¿Qué hice? Ah Este es un elevador ¿Cómo juego? ¿Cómo se juega esto? Oh Holy shit Franco tirador Ay, qué feo Un mono Ay, qué lento el sniper Vamos rápido Sniper Ah 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 Espérate, no Pistola Morir 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 Oh, se me calentó Se me calentó Ah, ah, qué pasó Ah Ah, con este congelo Oh, murió Ah Son demasiados Son demasiados Oh, oh Qué fue eso Ah, qué está pasando Bueno No Jajaja Definitivamente Hay que poner más bloques Oh, los vanes duro No, se me va a calentar el arma Oh, lo logramos Empezamos a preparar Para los atacantes Por construir Towers defensivas Oh, qué extremo Qué extremo Qué extremo Oh, espérate ¿Puedo mejorar mi arma? Oh, ah Con el chip ¿Qué tipo de arma es el Rex? Ah, qué tipo de arma es el Rex? Ah Hay uno Espérate, ¿con cuál hablo? Ah, ahí estoy hablando Ahí sí Hay Uno Primero mundo Ok Eh, vi los Modos de juego Hola, gente Eh Pero No hay Chut What the fuck? Ah ¿Qué hice? Oh, oh Oh No Bueno, la cosa es que tiene dos modos de juego Por lo menos por lo que se ve como fin de semana gratis Que es Eh Supervivencia Y rondas Que no sé cuál sería la diferencia Eh, pero como que Eh 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 Es como Es como Pasar Eh Una horda O sea, sobrevivir una horda y defenderla La base principal Que el Que es la idea de esto De 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 La categoría de tower defense Pero está bien entretenido, ¿eh? Primera persona Con hartos Modos De O sea, con hartos tipos de bloques Para defender De Eh Upgradear armas Upgradear Eh Las defensas como esta Las Gatling Está bien Está bien Shuris Oh, oh Hay Gat Oh, tiene hueas aéreas también Oh Oh, eh Ah, oh Ah, ganamos Eh ¿Quién es esa persona? Hola ¿Es un ingeniero? Aló Aló Ya, a ver ¿Dónde están los enemigos? Ah, ahí vienen Uh Oh Oh, puedo disparar más rápido Porque tengo Tengo tres balas Oh Actualizar El sniper es muy bueno Espérate, no le quiten Ah Ah, sí Aquí en opciones Te va diciendo las criaturas Vienen esas cosas feas Y vienen esas cosas que corren mucho Te dice el punto de ir La cabeza Oh, por supuesto La cabeza Ya, a ver Comadme, bro Vender, no Hay que, hay que hacer Gatlings Y mejoremos la Gatling Y mejoremos la Gatling Y mejoremos la Gatling Y mejoremos Y mejoremos Y mejoremos Y mejoremos Y mejoremos Y no, ya no puedo Y no, ya no puedo Y No, ya no puedo Y Y Oh No me cansa Ya no importa Miren, miren, miren Miren, miren Es como Voy En Cámara Lenta Y vuelvo A La velocidad Del juego Oh 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 Que divertido Que divertido Que divertido Orcs Orcs Must Die Va Oh Ah, ah, está mal Eh, pero Ah, bueno El, el más destacado Yo creo Que Debe ser El de Team Fortress Que ahí Le hicieron de oro O sea Te voy a probar La Rex El de Team Fortress Oh En Se recalienta super Se, se Demora mucho Vamos No están Ni y pasando o voy a dejar un link del voy a dejar un link del del modo de defender la torre de team fortress para que para que vean lo dinámico que es y lo multifacético por decirlo así por cómo se gravean las armas y todo eso está está súper bien planeado el juego o el modo de juego de defender la torre de team fortress ya estamos en la última las últimas no no pasen y aténganse osso durísimos mueran hemos puesto ojo en este equipo porque 135 y hubiera hagan ablabla ¿Cuánto? Maté a 10 personas, bla, 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 como un francotirador y se llama arma favorita, Galvin, bla, bla, bla. ¡Quién tiritis! ¿Cómo un jugador se recomienda jugar el tutorial antes de probar el juego? Puta, no, porque ya entendí, es bien sencillo el juego, ¿eh? O sea, en cosas de... en temas de... esto... los botones. Tiene súper pocos botones, no podés correr, no podés agacharte, no podés saltar, nada más. Escogí tu arma, ahí en esos cubitos ponir los bloques para poner tus armas para defender, bla, 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 y eso. Y es como... ¡eso! Es súper sencillo, pero yo creo que de a cuatro jugadores el juego se disfruta mucho más. Armas, bla, tela... ¿Sabes qué? Bueno, voy a jugar ahora. Voy a probar estas nuevas, estas... Estas armas, la escopeta, la rex, que no sé qué son... Aquí hay amplificador... ¡Violador! También vi que en Steam se vende el pack de A4. ¡Ah, me veo tan top! ¡Me veo tan kawaii! Se vende un pack de A4. Y bueno, y este fin de semana está con descuento, así que los que quieran jugar algo, defender la torre con amigos... Está bien recomendable, ¿eh? ¡Está atrasable! Overview, bla, 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 te dicen... Ah, te dicen el mapa, cómo se ve... Y weah... Y aquí estoy yo... Fase de construcción... Ya, bueno, esta cosa hay que proteger... Mmm... Ya, bueno, voy a jugar un rato... Para entender un poco más la... ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡Ah! 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 Esto era para... Esto es para teletransportarse... Ahora entiendo... Ya, la cosa es... Es que yo me voy a quedar jugando un rato para probar las combinaciones y todo... Lo dejamos hasta acá... Y... Nos vemos en otro fin de semana... Yo creo que... En dos semanas más va a haber otro juego nuevo... Y... Eso... ¡Chao! ¡Ah! Ah... ¿Qué es eso? No... 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 ¿Quién es? Como que nadie tiene idea... Como que están todos jugando al beta... ¡Ah! Pero démosle... Démosle gente, vamos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chistoso la voz, güey!